Esta sería la pregunta que yo les hago esta noche. Por ejemplo, están viendo en pantalla las contraseñas más comunes de ser defraudadas o de ser adivinadas en el año 2020. Esta es una estadística. Por supuesto, esto es en el mundo anglosajón, o sea que esto tal vez tendríamos que traducirlo en nuestro idioma. En el caso de la contraseña password, ¿cuántos usan contraseña password? No vayan a levantar la mano ni vayan a decir en los comentarios, pero piénselo. Si usted está usando una de estas contraseñas tan sencillas, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, la segunda que más se usa, pero la primera vez usted es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, ¿qué quiere decir este informe que estamos viendo aquí? Si usted está usando alguna de estas contraseñas en cualquiera de las plataformas a las que usted se conecta, está en total riesgo de ser defraudado o de ser o de recibir algún ataque cibernético por simplemente haber usado una mala contraseña. Y ahí pueden ver ustedes las otras, las que más se usan, del 1 al 9, picture 1, por supuesto, esto es en el mundo anglosajón. Ustedes lo pueden traducir a nuestro idioma español. En el caso de password, ¿cuántos usan la contraseña contraseña? Ojalá que no muchos. Luego, secuencias de números, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Y finalmente, la décima contraseña más usada es CENHA. Entonces, ¿qué quiere decir esto, estimados? Que la mayoría de gente usa estas malas contraseñas. Si usted esta noche ha identificado que está usando alguna de estas contraseñas en alguna de las plataformas que usted se conecta, no importa si son, tal vez no va a tener esta contraseña en su correo, ni en su Facebook, ni en su banca en línea, porque ya estas plataformas no las permiten. Pero a veces usamos este tipo de contraseñas para otras plataformas de menor importancia. Una aplicación por aquí, te conectas a algún foro y usas esta contraseña. El problema es que puede alguien adivinarla y conectarse a esa plataforma que es de menor importancia. Tal vez ahí no tenemos fondos bancarios ni nada por el estilo, pero sí están nuestros datos. Por lo menos está nuestro nombre, nuestro apellido, nuestro correo electrónico y otra información que normalmente llenamos, que tal vez no es tan sensible, pero que sí puede dar origen a un ataque cibernético. Ya lo vamos a ver más adelante en qué consiste eso.